¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un horario más o menos repetitivo Ahorita escuché ruido aquí en el estudio Y bueno, vine a grabar a ver si podíamos captar algo para la audiencia Y que den sus opiniones, por supuesto Que bueno, es algo de lo más importante Estoy solo en la casa No hay nadie Ese es el tipo de cosas que han pasado Ya no nos asustan tanto como al principio Porque han sido demasiado, demasiado frecuentes Este tipo de cosas son las que hemos estado viendo A ver, me voy a asomar al closet Dejen ver si puedo Si se alcanza a ver algo Porque no hay Dejen, voy por la Por la linterna de mi celular Porque no se alcanza a ver nada Vamos a ver, vamos a conectar aquí Como ven No hay nada que lo pueda explicar Somos realmente escépticos aquí en la casa Pero este tipo de cosas No sabemos qué significan Y qué están pasando En un fraccionamiento Los guardas de seguridad comentaban Que por las noches Veían y escuchaban a una mujer de blanco Aparecer y desaparecer Lanzando unos lamentos sumamente escalofriantes Una noche las cámaras de seguridad Captaron a lo que parece ser Este impactante fantasma Vamos a verlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un joven en una zona donde se encuentra Un edificio abandonado Ve algo extraño Así que decide grabarlo Lo que capta es sumamente impresionante Vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 En una oficina de México se den cosas paranormales constantemente, uno de los empleados captan video los impactantes eventos que ahí ocurren, vamos a verlos. ¿Qué ha pasado estas cosas? La neta no se vale. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Ey! Le va a marcar a la policía, ¿eh? Esto es propiedad privada. ¡Ey! 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 ¡Tú, ven acá! ¡Ey! 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 ¡Wey! ¡Wey! ¡Se pasan la neta! Ay, no, 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 no No, no Güey, están pasando cosas muy raras Ay, güey, yo no aguanto esto ¿Alguien? Ay, güey, ¿y ahora quién está tocando estas horas? Buenas noches ¿Qué onda vecino? ¿Todo bien? Muchos ruidos ¿Qué onda? Sí, sí, todo bien Se me cayeron unas cosas, pero Pero ya, ya las junté ¿Me necesitas ayuda? No, ya, ya, ya estoy de cierre Ya nada más termino esto y me voy, gracias ¿Pero bien agitado? Sí, sí, la verdad es que Es que ya de noche, pues ya Ya da cosa quedarse, pero Ahorita cierro todo y ya Ya me voy, gracias ¿Qué haces esta noche, eh? No, pues me tocó cubrir turno Nada más fue hoy Bueno, pues nos vemos, buenas noches Sale, que tenga buenas noches Muchas gracias ¿Puedo atacarnos con jefe? Sí, de tu parte Sí, bye Güey, esta no me la vuelven a hacer, güey Yo ya estoy harto, güey Yo ya voy a pagar todo Y yo ya me voy La neta no es justo, güey Ustedes me vuelven a hacer esto Y yo, yo, yo les renuncio, güey Ya vámonos a dormir Yo no estoy para estos Estos jugueteos Hasta el vecino tiene que venir Bueno Ay, güey No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.